¡Eh! Yo bailo derecho y yo bailo normal No bailo a lo oscuro en ningún lugar Pero el gala que también los rocitos Que todo el que me mira me quiere invitar Me gusta la lluvia, me gusta bailar Y me gusta el barco para navegar Pero yo me estoy como un cuchillito Cuando solamente yo voy a bailar No daña mi Navidad La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacilo La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi Navidad La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacilo Me gusta la lluvia, me gusta bailar Y me gusta el barco para navegar Pero yo me estoy como un cuchillito Cuando solamente yo voy a bailar La lluvia no daña mi vacilo La lluvia no daña mi Navidad La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacilo Pero la ilusión hace los brazos, mami Arriba La lluvia no daña mi vacilo La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacilo La lluvia no daña mi vacilo La lluvia no daña mi vacilo La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi Navidad La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacilo La lluvia no daña mi fiesta